Hola mis corazones, esperamos que se encuentren fenomenal Nosotros es una gran bendición tenerte aquí Para los que aún no nos conocen, yo soy Yunaika Y yo, Yunaishi Y sean bienvenidos a Corazones Gemelos Mis corazones, en el video de hoy estaremos reaccionando a 10 mentiras que todos dicen de México Ay, ya estamos noticias de ver este video porque ya hemos reaccionado a muchísimos videos de México Y como que ya tenemos como que una noción de lo que es México Entonces vamos a ver cuáles son las cosas que no son de México Y que muchas cosas dicen Exactamente, vamos a comprobar cuáles son todas esas mentiras que se dicen por ahí Porque obviamente no solo de México, en muchos países se da una visión que no es Entonces vamos a desmentir junto con el video todas esas mentiras que se dicen de México Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora sí, empecemos Estas son las mentiras que se dicen sobre México México como país es crónicamente incomprendido Pero sin duda alguna, esta nación es mucho más que los conceptos erróneos Y los estereotipos que ves, lees y escuchas en la cultura popular y en internet De esa forma, y tomando como fuente diferentes publicaciones como CNN y Lonely Planet Te presentamos las 10 mentiras que todos dicen sobre México Así que sin más, comencemos Si bien el español es el idioma más hablado en todo México Es un hecho poco conocido que este no es la lengua oficial Puesto que en la nación no existe ninguna declaratoria legal que lo constituya como tal A diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países del planeta Asimismo, existe una can Estas curiosidades sí las habíamos escuchado en otro video De curiosidades de México De que no tienen como tal un idioma oficial Aunque sea el español el que comúnmente se hable Porque también vimos en un video que tenían unas de idiomas De idiomas, de dialectos, de lenguas Que por favor, la mayoría es indígena Pero que son unas cuantas Lo supimos en un video Considerable de mexicanos que no hablan nada de español Con un gran número de lenguas indígenas en uso Tales como el nahuatl Que posee más de 1.300.000 hablantes O como el maya yucateco Con más de tres cuartas partes de millones de hablantes O el mixteco Con más de 400.000 Y es que en México Se hablan casi 300 lenguas indígenas Dentro de sus fronteras Algunas de las cuales Lamentablemente están a punto de desaparecer Al poseer solo un puñado de hablantes ¿Mexicanos conocían esta curiosidad? Quizás uno de los conceptos erróneos más populares Sobre la cocina mexicana Es la idea de que todo tiene chiles Y sí, las especias juegan un papel importante En la gastronomía de todo México Pero hay más en las comidas legendarias de esta nación Que solo el picante Y es que si bien gran parte de los platos tradicionales del país Contienen este elemento Existe mucha variedad Ya que prácticamente todas las ciudades Pueblos y aldeas Tienen su propio plato o receta únicos Y desde tacos a tamales Mis corazones Esto también lo sabíamos A ver, sabemos que la comida mexicana Suele tener picante Pero obviamente no todas No se puede generalizar Pero les voy a decir una cosa Si la tuviera para mí No sería ningún problema Porque de verdad Que desde que empezamos Como que incluirle el picante a la comida Nosotras creemos que le aporta Un sabor diferente Algo picocito No sé A mí me encanta La comida con picante De momento no en exceso Pero sí me gusta que tengas un poquito de picante Y también Este dato Si ustedes nos lo comentaban muchísimo Muchísimo Que en México hay comidas Que no llevan picante Y que no todos Exacto Y yo supongo Como ejemplo Tú mismo que vas a un restaurante Tú puedes pedirle al mismo chef Que por favor Que tu comida no tenga picante Y obviamente no te la van a echar Exacto Es una cosa que se pueda generalizar Pero ya les digo Para mí Eso no es problema De que el picante sea algo Que caracteriza a México Sí Pero que esté en todos los platos Claro que no Exacto Es quesadillas a fajitas Burritos a enchiladas Las opciones para el paladar Sobran en México Y sí Dime ¿Cuál es tu preferida? Mi preferida Los tacos A ver Es que lo único Que más o menos Uno tiene la idea Pero lo demás Supongo que también Será delicioso Delicioso El 5 de mayo Es una fiesta divertida Y fascinante Y al igual que la navidad O la pascua La comercialización De esta celebración En los tiempos modernos Está muy alejada De su origen Y es que A lo largo de los años Se han acumulado Ciertos mitos En torno a esta fecha Considerándose como El día de San Patricio Mexicano Y si bien Es una festividad Relativamente menor En México En los Estados Unidos El 5 de mayo Se ha convertido En una conmemoración De la cultura Y el patrimonio Mexicanos Confundiéndose a menudo Con la efeméride De la independencia De México Pero lo cierto Es que este día Solo celebra La victoria Del ejército mexicano El 5 de mayo De 1862 Sobre Francia En la batalla Uy buen dato Sobre la historia El 5 de mayo Victoria de las tropas mexicanas Sobre Francia Bueno ya próximo Es verdad El mes próximo Buen dato Porque no lo sabíamos A ver La historia de México Debe ser tan grande Por favor Puebla Durante la guerra Franco-mexicana Amigos que no son mexicanos Pero ven este video ¿Sabían que hubo una guerra Entre Francia Y México? Y otra mentira Comuna sobre México Es que sus paisajes Se componen Únicamente De desiertos secos Polvorientos Y llenos de cactus Con el sol Estacionado Permanentemente En lo alto Del cielo azul Vibrante Y si Aunque existen Partes de México Que son muy calurosas Donde incluso Las temperaturas invernales No bajan De los 24 grados centígrados Y la lluvia Cae en promedio Una vez por década También hay áreas Que reciben Una buena dosis De nieve Durante el año Ciudades a gran altura Que garantizan Temperaturas más frescas Y lugares donde la lluvia Es prácticamente Una realidad De cotidiana Mis corazones También decir Que por favor La naturaleza mexicana Es envidiable Yo se los digo Así Y le hemos dicho En todos los videos Que hemos reaccionado De México Como la naturaleza mexicana No hay ninguna Es preciosa Tiene unos paisajes Que por favor Son un sueño O sea Y este dato Del clima de México Lo sabemos De sobra Los videos Ya lo han confirmado De México Nedando De todo Señores Por favor Es una mentira Pero que más que obvia Deja Y es que México Es un país enorme Incluso más grande De lo que sugiría El mapa mundi Estándar Y tienen Numerosos ecosistemas Algunos con una diferencia De una hora entre sí Lo que le hace variado Y cambiante Dime tú ¿Cuál es esa imagen Que tienes sobre México? Así es Debido a los problemas sociales Que enfrenta México Y la historia migratoria Con su país vecino Un buen porcentaje De ciudadanos del mundo Piensa que esta comunidad Tiene como deseo principal Cruzar la frontera Y radicarse En los Estados Unidos Pero esto No es cierto Especialmente En los últimos años Y por numerosas razones Y es que según Pew Research Center La cantidad de inmigrantes Mexicanos No autorizados En los Estados Unidos Disminuyó tan dramáticamente Durante la última década Que ya no representan La mayoría De los ciudadanos Que viven Ilegalmente En el país Habiéndose reducido En 2 millones Desde su punto máximo De 6 millones 900 mil personas O sea Eso lo tengo más Que comprado Porque ustedes Lo dicen Que México No tiene nada Que envidiarle A los Estados Unidos Y yo también afirmo eso Oye señores Mire que con toda La economía Que tiene México Con todas las oportunidades Que tiene Por ofrecerte México Su cultura Su comida Todo de verdad Que no hay necesidad Yo entiendo Que otros países Subdesarrollados Como en el caso De mi país De Cuba De Venezuela Y de otros países Que son países bloqueados Que son países bloqueados Con dificultades económicas Se entiende Un poquito más La emigración Y que no solo De estos países Señores Del mundo entero Hasta de África Vienen emigrando De Haití De unos cuantos países Vienen emigrando Hace Estados Unidos Pero yo siempre he dicho Señores Que quien tenga la oportunidad De quedarse en México Que lo haga México no tiene nada Que envidiarle A Estados Unidos Tiene buena economía Buena alimentación Que más se lo puede pedir Incluso muchos De los que nos siguen En el canal Que viven Estados Unidos Son mexicanos Están ansiosos ya Por volver a su país Porque se han dado cuenta Que su país Lo tiene todo Y que no es necesario Estar fuera de su país Para tener una buena vida Yo solo digo Yo Si viviera en México Para nada Me pensaría En Estados Unidos No De 9.900 dólares Y aunque ciertamente Es menos Señores Por favor Que México es pobre A ver Espérense Yo antes pensaba Antes de conocer a México Nosotros no imaginábamos México No como Cuba Sabíamos que Era un poquito Más desarrollada Pero Sabíamos que no era pobre Que no era pobre Pero Del tercer mundo Tampoco No pensamos Que era del tercer mundo Pensamos que era desarrollada Pero no tanto Como no me han dado cuenta De los videos Eso sí Asimismo Con los videos Nos hemos dado cuenta Que México Tiene una economía fuerte Señores Fuertísima Fuerte Entonces para nada A ver Como toda sociedad En el mundo Tiene sus comunidades Un poco Más necesitadas Pero eso sucede En cualquier parte del mundo Pero como tal El país Para nada es pobre Por favor Con todas las inversiones Y todo lo que se desarrolla En México Todos los proyectos Eso no lo realiza Un país pobre Por favor Eso es una mentira Pero que más que obvio Desarrollado que las grandes potencias Del mundo Su poder adquisitivo Ronda el de naciones Como China Y Brasil Y su economía Se espera que crezca Exponencialmente Durante los próximos 20 años Así El principal problema De México Es la triste realidad De la creciente brecha Entre ricos y pobres Algo que se realza Especialmente Al no existir Una red de seguridad Real Para quienes más Sufren Así como para aquellos Que se encuentran Fuera de las ciudades Centralizadas Y que normalmente Son el foco De la atención Dime tú ¿Cómo ves a México? ¿Como un país pobre O un país rico? Nos leemos en los comentarios Mmm... ¿El famoso plato chili con carne? Sí Sin duda alguna Es parte de la cocina Tex-Mex Y es que esta forma De gastronomía Es una mezcla De comida mexicana Con ingredientes De Estados Unidos Y Europa Creada para satisfacer A estas comunidades Y que con el tiempo Ha tomado el trono Como el rey absoluto De la gastronomía De México Especialmente Gracias a franquicias Tan famosas Como Taco Bell Sí Ciertamente Esta comida Es apetitosa Y agradable Pero no es lo mismo Que la auténtica cocina mexicana De lugares como Puebla O Oaxaca Claro Enchiladas Nachos Pambazos Tamales Claro Estos son completamente mexicanos Y de esta forma Se recomienda en algún momento Pisar esta nación Y experimentar este aspecto De la vida diaria Que incluso Le ha valido el reconocimiento De la UNESCO Como patrimonio cultural Inmaterial de la humanidad Mexicanos Y no mexicanos ¿Cuál es tu plato favorito? Este video Es un poco torturador Sí El autor me está reventando A mí con todos los platos De la media que está presentando Por favor no me hagas eso Ya sabemos que tenemos Que visitar Puebla Y lugares así Para probar estos tipos Se me hizo agua a la boca Eso no se hace México se ha ganado La reputación De atraer a fiesteros ruidosos En particular A los estudiantes universitarios De vacaciones de primavera Desde Estados Unidos Sin embargo Si viajas a Cancún Fuera de marzo Y te mantienes Alejado del punto de moda Cocobongo O visitas ciudades Como Guanajuato Y Manzanillo Encontrarás más tranquilidad De la que pensarías Y es que en México Es fácil hallar lugares Para lunas de miel Rodeados de paz En Cancún Sectores con mentalidad Gastronómica En la ciudad de México Viajeros solitarios Que practican surf En Sayulita O familias en resort Aptos para niños En Playa del Carmen Sí Para muchos Esta nación Es sinónimo de áreas Atestadas de tequila O para bailar Toda la noche Pero en general Se que haces algo Fuera de la normal Pero favor apoyenlos Apoyen el canal Mira comparten los videos De nosotras Con todo el mundo A ver si podemos ir a México Sin más Ay de verdad De verdad Y cada vez que ponen una imagen Ay si por ejemplo Pero cada vez que ponen una imagen De México De esas Ay por favor Es una tortura Una tortura De verdad El país No es una gran cantina eterna Mexicanos Que opinas de este punto ¿Es México una cantina eterna? No lo sé Dímelo en los comentarios La ciudad de México Con 9.209.944 personas en ella Y 21.804.515 Si se considera la totalidad De la zona metropolitana Del Valle de México Es la aglomeración urbana Más grande del mundo Hispanohablante Y de América Y esos números Son más que suficientes Para intimidar a cualquiera Y sofocar a aquellos No acostumbrados A las multitudes Sin embargo Antes de entrar en pánico Y dejarse llevar Por ciertos mitos También debe considerar Que la ciudad de México Es llamativamente enorme Y todo ese espacio Se adapta bastante bien A las necesidades poblacionales Claro Ciertamente Esto no impide los problemas Y aunque la expansión De la ciudad Controla muy bien Las multitudes No cura otra cosa más Como lo es el tráfico Más allá de ello Y de algunas otras particularidades La capital mexicana Se presenta como un espacio dinámico Vibrante Y siempre en constante movimiento Citadinos de Ciudad de México ¿Sienten que la ciudad está abarrotada? Comenten Sí El concepto erróneo Más extendido Sobre México Es que es Absolutamente Peligroso E infestado De delincuencia Y aunque Algunas áreas Particularmente Las ciudades fronterizas Como Juárez Y Tijuana Sufren violencia Relacionada con los estupefacientes La mayoría de las localidades De México Son casi perfectamente Seguras para los turistas Y es que sí Como cualquier destino de viaje Los visitantes Deben tener cuidado Por la noche Cuando usen Un cajero automático Mientras beben O mientras caminan Por áreas desoladas Pero en términos De destinos Mis grabaciones Lo normal Cuando tú vas A cualquier país Igual aquí Aquí tú de noche Aquí Tienes que tener cuidado También Eso es común En cualquier lugar Del mundo Eso pasa En cualquier lugar Del mundo Si tú como viajero Vas a un lugar nuevo Obviamente Tienes que tener Tus precauciones Pero eso no significa Que eso sea así En México Solamente Es medio completo Para nadie Los turistas Se sentirán Muy seguros Y la mayoría De las naciones No tienen restricciones Con estas áreas Y gracias A la seguridad Siempre presente En los hoteles Y a la gran cantidad De lugareños Y turistas Los visitantes Pueden incluso Sentirse más resguardados Que en sus ciudades natales Pero esto Lo van a responder Ustedes mis amigos Mexicanos ¿Es México Un país violento? ¿Cómo está tu sensación De inseguridad? ¿Y cuál otra mentira Dicen todos de México? Que por supuesto Como toda mentira Es totalmente falsa Y así finalizamos Este video Ahora te toca a ti Dejar tu comentario Acá abajo ¿Qué opinas Sobre este tema? Y ayudarnos Dándole me gusta Y compartiendo el video Recuerda Nuestras redes sociales Arroba bendito extranjero En Facebook E Instagram Y por supuesto Sigue con otro De nuestros videos Mis gracias Verdaderamente mentiras Que son más que obvias Las mayorías Son más que obvias Que México es pobre ¿Quién dice, señores? No es por nada Pero un país pobre No tiene la inversión Y el desarrollo Que tiene México, señores México tiene ciudades Que son del Que tú piensas Que son de otro planeta O sea Ciudades de primer mundo Totalmente Jascacielos Empresas De todo Incluso Eso se ve reflejado En los salarios Que pagan en México A sus trabajadores En los continuos proyectos Que está haciendo México Constantemente No solo en un pueblo En varias ciudades Y la cantidad De megaproyectos Que lleva al mismo tiempo Nosotros hemos reaccionado Unas de videos De megaproyectos Y son unos cuantos Y todos se están realizando Al mismo tiempo Dime ¿Qué país Con una economía así Con una economía pobre Logra hacer eso Ninguno Eso se cae Como dijimos De la mata Se cae de la mata Otro punto Este Que la mayoría De los mexicanos Quieren emigrar Para Estados Unidos Oye Nunca Lo voy a decir Nunca he escuchado En los comentarios He leído En los comentarios Que algún mexicano Está diciendo De que México es De que México es De que México es De que México es De que se quiere ir Nunca 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 Al contrario Todo este Que venganse a México Que México es bonito Que la comida Que la economía Al contrario Ya le digo Ya le digo Que muchos Me están inscribiendo Que están ansiosos Ya por volver A México A su país Yo nunca De verdad Nunca he leído En los comentarios Que algún mexicano Quiere irse a México Así que eso Dice mucho De la mentira Otro punto Y que todo el tiempo Hace calor Hace calor Tú sabes cuántos lugares En México Cae nieve Así mismo Que eso ya sí Yo creo que De todos los que hemos reaccionado La locura más grande La que nos hayamos Podido enterar Es que aunque no caiga nieve La temperatura baja Y hace frío igualmente Claro Y no es caluroso Todo el tiempo Pero yo le voy a decir Una cosa Cuba sí es Bastante calurosa Se dice que Cuba Es un eterno verano Y a mí me encanta el calor A ver el frío Un día Pero estar en playa Tiempo de playa De río A mí me encanta Si créanme Que ahora en Cuba No es tiempo De ir a playa Ni de ir a río Y el calor que hace Puede decir perfectamente Que el agua De estar divina Y eso me encanta Y si México Fuera así también Como por mí No hay problema Eso de que también De que México es violente Yo creo que esa fama También lo está En los medios de comunicación Porque obviamente No sé por qué Los medios de comunicación A veces Se escuchan más Las noticias malas Que las buenas En todos los países del mundo Hay casos de violencia Y en todos los países del mundo Se realizan muchísimas cosas buenas Pero no sé por qué Tratan de resaltar Siempre en los medios de comunicación Lo malo Y entonces se crea Como una imagen Que no es Lo que pasa en México Sucede en muchísimos Países del mundo Pero eso no significa De que eso sea generalizado De que eso sea algo Que caracteriza a México Para nada Incluso ahí me buscan Hay programas Por ejemplo Entre el sur Del programa de vidas De naturaleza Hay un programa Que lo dirige una mexicana Que no me acuerdo El nombre del programa Que te sientan cosas hermosísimas De México Así mismo Porque qué bueno Entre el sur Que entre el sur Qué bueno Que ahí ya hay programas Que están mostrando Lo bello de México Como ustedes saben México y Cuba Tienen una relación Bastante cercana López Obrador Y Díaz Canel Nuestro presidente Tienen una muy buena relación Y aquí también Constantemente En las noticias Te van dando Todo lo que se mueve En México Y bastante informados Nos mantienen Con respecto a México Bueno mis corazones Si te gustó este video Por favor demuécenos Dejando tu like Suscríbete y quédale Ativa la campanita De notificaciones Para no te pierdas En uno de nuestros videos En las redes sociales Están apareciendo Como siempre Aquí en pantalla Comenta aquí abajito Otras mentiras Puse en algún oído De México Cualquier opinión Acerca de eso Que dijeran Por favor Comenta ahí abajito Ahora sin más Nos vemos en el próximo video Chao